La situación económica actual continúa impactando a diferentes sectores del país. Los taxistas en Santa Rosa de Lima resienten el alza de los combustibles. Últimamente estamos sintiendo un poquito los estragos de las alzas de los combustibles y a raíz de eso los precios de la canasta básica y el bolsillo de la gente se ha visto afectado y por ende también nosotros ya tenemos prácticamente más de 15 días de estar así. El centro se ha vuelto desolado, solo, no hay mucho movimiento y sabemos que si la gente no sale de sus casas nosotros no trabajamos, pero sabemos que es por la misma inflación que hay ahorita de los combustibles, de los precios, pero confiando en Dios que esto vaya a mejorar un día. En el caso de Carlos Alvarado, uno de los taxistas, expresa que las carreras han disminuido, lo que dificulta el trabajo diario. Sí, de hecho nosotros a las 6 de la mañana ya estamos aquí, ¿verdad?, con la esperanza de poder trabajar y hacer el día. Claro, no estamos trabajando al 100 como antes, ¿verdad?, pero hoy lastimosamente pues hacemos un poco menos de lo que hacíamos antes, pero por la misma situación. Así es que esperamos que esto pueda solucionarse de alguna manera, ¿verdad?, y que la gente pueda apoyarnos en cierto sentido. Sí, hasta el momento se mantienen y no creo que le subamos un poquito más porque igual comprendemos el bolsillo de las personas y mantenemos la carrera local a 3 dólares y la carrera que costaba 2 dólares antes la cobramos a un dólar más, ¿verdad?, le ponemos un dolarito más por el mismo costo del alza de combustible y de todo lo que ha subido, ¿verdad? Y también la carrera que costaba 3 dólares, así acá sucesivamente, a cada precio le aumentamos un dolarito más. Y ha habido gente que ha sido bien consciente, ¿verdad?, en ese aspecto, porque igual nosotros trabajamos para poder sostenernos. Y la gente ha sido bien consciente y nos ha apoyado mucho en ese aspecto, solamente que ahorita pues sí entendemos que la gente no sale de su casa por la misma situación del alto costo que hay ahorita de las cosas. Como taxistas también ya realizan la coordinación para el pago del impuesto respectivo en el mes de agosto para que el espacio del parqueo de los taxis quede habilitado por la feria. Sí, ya se avecina, ¿verdad?, las fiestas patronales de acá del pueblo y nosotros como gremio de taxistas pues ya nos estamos coordinando y esperamos llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con la alcaldía y los vecinos aquí comerciantes para poder pagar el impuesto de todo este espacio, porque al no hacerlo pues la alcaldía pues está en su derecho, está en fiestas patronales, está en su derecho de instalar champitas, ¿verdad?, de ventas acá, pero nosotros queremos llegar a un acuerdo con la alcaldía y poder pagar. Ya estamos nosotros hablando como gremio, poniéndonos de acuerdo para poder pagar la cantidad que la alcaldía pues siempre le hemos pagado para poder mantenernos trabajando para las fiestas patronales acá. Nada fácil cuando se habla del tema económico, el cual sigue afectando, como taxistas únicamente a la espera que la situación mejore. Para Noti9, informó Roger Baires.